El Maldito es el nombre de una banda musical de Buenos Aires. En este momento está presentando su primer EP 1 entre 10.000. Y estamos en contacto con su cantante y compositor Fer Mojito. Un gusto saludarte Fer. ¿Qué tal Emilio? Un gusto para mí también hablar con vos. Fer, te quería preguntar si 1 entre 10.000 es una canción catártica o tiene otra mirada. Sí, está compuesta de esa manera, de una forma un poco catártica. Es un tema que le dediqué a un amigo, como una especie de hermano, que se tuvo que ir antes. Y así que tiene algo de catarsis la composición de ese tema, por supuesto. Después cuando uno la va armando, la va produciendo, ya empieza a desprenderse un poco de ese significado inicial. Pero, o deja de tener toda esa carga emocional que tiene al momento de componerse. Pero, sí, sí, yo quería, aparte me gustaba que se llamara así también el EP, que tuve ese nombre en homenaje a él. Fer, ¿cómo vive el grupo este presente? O por lo que he leído esta vuelta, porque 10 años atrás ustedes conformaban los Mojitos y ahora son el Malditos. ¿Cómo viven este regreso y este presente en todo sentido? Mira, nosotros empezamos, la banda anterior se disolvió hace ya bastante tiempo, bastantes años. Y siempre mantuvimos entre nosotros algún tipo de contacto, porque más allá de lo musical, somos amigos. Entonces, siempre mantuvimos algún tipo de contacto. De a poco, bueno, la muerte de Germán, de este chico justamente, de mi amigo que estábamos hablando antes, hizo que nos volviéramos a encontrar de una forma más emocional. Y bueno, así empezaron de a poco los asados. Primero eran solamente asados, luego fueron asados con... Se armaba una zapada al final, un fogón. Luego fue juntarse a tocar otra vez. De a poco, a ver qué pasaba, pero sin ningún tipo de proyecto en ese momento. Fue simplemente volver a tocar para pasarla bien. Y bueno, uno de los chicos, que era de la formación original de la banda anterior, se bajó del proyecto cuando dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Más que nada porque yo tenía muchas más canciones nuevas, y la verdad que quería producirlas con ellos. Y uno de los chicos se bajó, así que ya no podía llamarse igual el proyecto, así que decidimos cambiarle el nombre por El Maldito. Y justo, bueno, veníamos con mucho ensayo, mucha composición, como te digo, mucho trabajo. Y nos acabó la pandemia. Estamos hablando de marzo del año pasado, ¿no? Así que, bueno, ahí encontramos una forma nueva de conectarnos siempre con la música, porque lo que empezamos a hacer fue, bueno, yo componía una canción nueva, la mandaba por el grupo de WhatsApp. Una canción así bien cruda, grabada con el celular, para que se escuche, se entienda la idea. Y después, Fabio, el bajista, armaba una maqueta con una base, y ahí empezábamos a grabarle más guitarras, bueno, diferentes cosas. Así que cuando llegamos, pudimos volver a ensayar nuevamente, que fue más o menos para septiembre, octubre del año pasado. Ya teníamos muchas canciones preproducidas, por decirlo de alguna forma, pero que nunca habíamos tocado en vivo todos juntos. Así que los ensayos se transformaron en eso, en agarrar las canciones que ya teníamos bien escuchadas, y empezar a darles, empezar a ensamblarlas en vivo. Y así fue también como surgió la idea de decir, bueno, vamos a... Tenemos mucho material, vamos a empezar a imprimir este material. Decidimos empezar con cuatro canciones en un EP, que se llama justamente Uno en tres mil, donde hay un poco, un muestreo de todo, de una diversidad de género que nos gusta manejar. No sé si decir manejar, nos gusta experimentar, nos gusta hablar en esos géneros. Entonces, tratamos de hacer un muestreo de eso. Así que ahora estamos con muchas ganas de tocarlo en vivo. Recién se están abriendo acá en Buenos Aires los lugares para tocar, se están abriendo las agendas. Estamos todos, todas las bandas están desesperadas por salir a tocar. Así que creo que va a haber, sí, va a haber una gran oferta a nivel cultural. Creo que va a estar bueno. Fer, por propósito de esa diversidad de género que habla, caracteriza a la banda, ¿Hace rato, el bolero, es una muestra de eso? Sí, más allá de que es una muestra de eso, también es un género que a mí me gusta mucho, con el que me siento cómodo a la hora de componer, a la hora de decir algo. A mí es un género que me gusta mucho. Es un género que con la banda anterior experimentábamos mucho más, obviamente. Pero bueno, ahora estamos en una etapa más eléctrica y marca un poco ese tema, esa transición de un pasado más acústico, más latino, a una música más rockera, más indie si se quiere, pero con mucha raíz latina, pero más que nada, porque a la hora de componer es así lo que sale y es lo que nos gusta. La verdad que es lo que nos gusta. Ese bolero decidimos hacerlo no como suena hacer quizás muchas bandas que se dedican a otros géneros. Boleros, estoy casi seguro de que casi todo rockero o artista de música popular ha grabado o ha compuesto o ha hecho algo con un bolero seguro. Yo siempre nombro el caso más, quizás más conocido que es Andoganas de los Piojos, que uno a la primera escucha quizás no se da cuenta que es un bolero, pero es un bolero total, es un bolero, está hecho en tiempo de bolero, de hecho lo único quizás que dejan ellos en la producción es el bongo típico del bolero, el golpe típico del bongo en el bolero. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo más tradicional. Un contrabajo, dos guitarras españolas y percusión. Fernando, haber soltado el pasado, estar con un presente de fertilidad creativa, ¿de qué habla hacia el futuro El Maldito? Repentime porque se me cortó ahí. Te decía, haber soltado el pasado, haber gestado este presente, El Maldito con una fertilidad creativa. Mi pregunta es, ¿hacia dónde van en el futuro a partir de todo este proceso con el cual han atravesado? Mira, ahora lo que tenemos en manos es bastante difícil todavía, creo que para cualquiera, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, planear o tratar de mirar mucho más adelante, porque la verdad que nos dimos cuenta, creo, en estos tiempos todos, que cuesta planificar cosas a veces porque puede pasar cualquier cosa realmente. Entonces, sí, a futuro inmediato tenemos previsto tocar en vivo, ya tenemos varias fechas planificadas para lo que queda del año. Las agendas de los lugares para tocar están explotadas, o sea, es difícil también conseguir fechas para bandas que están emergiendo. Pero a nivel artístico lo que estamos haciendo o lo que pensamos hacer a futuro es seguir experimentando con las canciones y seguir experimentando con una búsqueda de sonido. Lo que estamos tratando siempre de hacer es encontrar una búsqueda de sonido. Quizás no una búsqueda de sonido general, pero sí darle un sonido y un marco adecuado a cada canción. Porque como te decía antes, si bien está todo dentro del género del rock, alguno más rockero, alguno más filoso, alguno más pop, pero cada uno creo que tiene o se merece tener una identidad propia del sonido. Siempre es importante para mí y para los chicos de la banda que las cosas, que cada cosa que está puesta en la canción diga algo. Desde la letra, desde el tiempo en el que está compuesto el tema, desde el ritmo que lleva y obviamente los arreglos musicales. Fernando, ¿de qué manera influenciaron en ustedes, por ejemplo, Café Tacuba, El Mató o Natalia Lafurcán? A mí, esos tres artistas a mí me gustan mucho. Y más que nada porque yo soy el que compone, el que principalmente compone, Fabio el bajista también compone temas. Bueno, soy el que canta, el que toca, llevo la guitarra rítmica, pero yo donde más cómodo me siento y donde siento que puedo dar siempre lo mejor de mí es en la composición. Así que a mí justamente esos artistas que nombraste me han influenciado mucho justamente por eso, por la calidad de composiciones que llevan adelante. Café Tacuba, fíjate que son artistas muy latinos. El Mató quizás no tenga una influencia tan latina en rítmica, pero sí es un indie bien latinoamericano. Y bueno, los dos artistas que nombraste son artistas mexicanos que me parece que en mi caso a mí me gusta mucho la cultura, la música popular mexicana. Desde siempre me gusta mucho, desde José Alfredo Jiménez te hablo hasta pasando por todos los artistas que son grandes compositores de canciones. Yo soy un enamorado de la canción, o sea, de la canción como género. La canción como género. Yo creo que una buena canción resiste después cualquier tipo de versión o reversión. Y pasa mucho... Mirá, justo nos hablabas de Natalia Furcade. Natalia Furcade en uno de los discos anteriores, no recuerdo el nombre ahora, había sacado un tema que se hizo muy conocido, que después se hizo más conocido en la versión cumbia, hecha por Los Ángeles Azules, una banda marquita de cumbia norteña mexicana. Se hizo mucho más conocida esa versión, pero estamos hablando de un tema que era un tema más bien melódico, de medio tiempo, a lo Camilo VI. Pasarlo a una versión de cumbia, una cosa rarísima, pero la versión de cumbia le quedó tan bien que se hizo mucho más conocida esa versión. Así que estoy seguro de eso, que una buena canción soporta muchísimos géneros, y muchísimas versiones. A mí lo que me influye de esos artistas siempre, lo que me llama la atención por lo general de cualquier artista, es el talento para componer. Un gusto conocerte, un placer conversar, hablar de ustedes, y tener la posibilidad de hacer conocer la propuesta que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me quería olvidar, lo último te agrego, que para escucharnos nos pueden escuchar por Spotify, está en el disco completo, uno entre 10.000, o nos pueden buscar directamente como El Maldito, y en las redes, la parte donde más información van a tener es en el Instagram, que es elmaldito.key. Perfecto, entonces, un gran abrazo Fer, y muy amable. Un abrazo para ustedes, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias.